¡Hola gente! ¿Cómo va? ¡Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es BattleWarrior Games! Vamos a seguir jugando al GTA Liberty City Stories, sin serio, como corresponde, y como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde, segundo capítulo, vamos a seguir haciendo las visiones de Villenso, así nos las sacamos de encima, recuerden que aproximadamente vamos a estar jugando 4 o 5 visiones por capítulo, así no se hace tan largo el juego, y aparte las misiones son bastante cortas porque recuerden que el juego es la versión de PCP, y lo optimizaron para que las misiones sean tan largas porque igual estás jugando mientras estás en el baño cagando, mientras estás viajando en el bondi, y diversas situaciones donde estás usando la PlayStation Portable. Me acabo de chocar como un pelotudo bárbaro, y bueno, estamos jugando emulado obviamente en la PC, pero estoy jugando con Joystick porque este juego está preparado para jugarse con Joystick y no con mouse y teclado, es auto apuntada y toda esa mierda, muy bien. Vamos a la chapa, a lo de Villenso, a hacer la siguiente misión como corresponde, lo vio durar media hora, 40 minutos, 20 minutos, dura lo que dura, si señor, muy bien. Vamos a ir a hacer la previa misión y a ver qué onda, qué pasa, Hot Wheels, ruedas calientes, ya cuando empiezo con las de carrera y voy a empezar a perder como un salame, porque soy malísimo manejando, pero bueno. Sí mamá, después te hablo, eh Pincenzo. Sí, por supuesto, por supuesto, voy a ser un buen chico. Amo a ti. Hey Cheryl, hey sweetheart, dame la resta ahora. Ah, mira. Aquí, ahora salga de aquí, un pequeño trompeto para ti. Hey, ¿quién te ama, Angel? Tú lo haces, Vinny. ¿Es tu madre en el teléfono? Claro. Tú eres desgustante, ¿dónde está tu respeto? Respeto? Me llamo multitasking, Antonio. ¿Qué? ¿No te gusta tener una ropa hota para sacarte a ti? ¿Qué? Porque si es un problema, puedo estar listo para ayudarte a ti. ¡F***te! Yo solo pongo tus balas, relax. Escucha, chico difícil, necesito que me haga un favor. A ver. Tengo chicas locas para el golpe. Tengo un carro lleno de ella, parado en Trenton. ¡Va a pegarla, dame una llamada! ¿Qué es tu driver? ¡F***te! No, escucha, 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 escucha. Escucha. Lo hago yo mismo, pero no estoy guardado por los feds. ¿Sabes que voy a mirar para ti? ¡F***te! Además, recuerda, hay una jerarquía aquí. ¿Capiche? Ahora, seas un buen niño. Bueno, va a buscar el auto con las cosas locas que tiene este tipo. Y seguramente nos va a empezar a seguir en la cana. Como corresponde, ¿no? Como tiene que ser. Sí señor, vamos a la chapa con él. Ahí está, ahí se voló el capote. Cerrame la puerta. Ahí está, muy bien. Bueno. Callate, la concha de tu madre. Bueno, teníamos el bondi de frente. ¡Qué lindos son los gráficos! ¡Me gustaban los gráficos, viste! ¡Eh! Era como simpático. Muy bien. El auto está ahí adentro. La entrada está por allá, así que vamos a dar la vuelta. Acomodame la cámara. Muy bien. Me tengo que acostumbrar a gatillar para dar vuelta la cámara. Ahí está el auto. Y como el auto seguramente está custodiado por la cana. Cuando no subamos nos van a empezar a seguir. Así que... Ahí está, radio apagada. No te digo. ¡Feliz! No muevas, a*****. Muy bien. Tenemos tres estrellitas. Vamos a escapar de la cara como corresponde. Mirá, te pone... ¡Uh! Me pincharon las ruedas ya. La concha de su madre. Justo... Pero no se veían las cosas. ¡Ah! Ahí está, eh. Ahí pinchamos todas las ruedas. ¡Vamos los pibes! Sigamos pinchando las ruedas. ¿Cómo voy a manejar esto? No tengo ni la más puta idea. ¡Corre! Te van a explotar el auto. Bueno, vamos a perder la misión. La primer misión del día la vamos a perder. Me parece. Porque el auto tiene menos control que tu hermana. La más puta de todas. Ahí está. Gracias. Vamos a ver si llevas a fa esta misión. No creo. Porque ya se me está por reventar el auto. Soy un campo supremo de la Suprema Corte de Automóviles GT Artístico. Tengo que llegar al cozo que te pinta el auto y lo arreglo. No, ya está sacando un mito. Estamos a la vuelta, estamos a la vuelta. Dale que llegamos, dale que llegamos. Ahí está. Ahí está. Ya va a pasar por acá. Ahí está. Mira, mira cómo va a esa forma. No. Me acorralaron. No, no. Me voy a arrestar. Me voy a arrestar. No me arresten. Es oficial. Miren. No. ¿Qué? No. ¡Vamos de culo, papá! No hagan esto en sus casas, chicos. Ahí está. ¡Vámonos, pibe! Vamos a tirar acá. Ah, mirá, ahí está el cana. Sácame el patrullero de ahí. Ahí está. Muy bien, desapareció el cana ahí. ¡Vámonos, pibe! Mirá cómo zafamos esta misión. Bueno, esto en los juegos nuevos no debería pasar. Acá se puede porque Metal Warrior tiene mucha habilidad, papá. Y así te zafa de todas las situaciones, vieja. Así que si querés contratar a un chofe para que te llegue tu acto lleno de sustancia, no dudes en llamarlo Metal Warrior, que te lo lleva salvo y salvo hasta tu casa, mirá. ¡Vámonos, pibe! ¡Hola! ¡Hey, Tony! ¿Cómo está el carácter? ¡Ey, hijo de mierda, Vinny! ¡Me instalaste! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! Tony, ¿estás haciendo una mierda? Muy bien Para en la señal Bájate el coche Y espera que la trituradora Haga su trabajo Entonces vamos a girar la cámara Y vamos a ver Cómo se lo lleva la trituradora Y aplasta el auto De Vicenzo Que se joda por pelotudo Sí, serio Mirá, mirá cómo lo aplasta Aplástalo Aplástalo Dije que lo aplaste Uy, dale Dos años va a estar A ver Hola Bueno, tenemos para visitar A nuestra mamá Y tenemos a la J ahí Así que bueno Vamos a ir a visitar a mamá Así no nos rompen tanto los huevos ¿Qué hace? Necesito tu auto Muy bien Muchas gracias Ahí está Radio apagada Y vamos a ir a visitar a nuestra mamá Como corresponde Sí, señor Vamos los pibes Vamos la chapa A ver Qué chota quiere nuestra mamá Ahí estamos llegando Ahí está Bajamos de la cosa Hola mamá Snappy Dresser Mamá Mamá Llegué Mamá En la concha de tu madre No 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 Come on, Ma, you know I couldn't call. A real man would have called his mother. You could learn a thing or two from Giovanni Casa. He calls his mother every day. No, he's a good man. And his Sicilian sausage is the best in town. Casa? But Ma, Casa ain't no good man. He's a pervert. That's just a foul-mouthed rumor. What kind of man are you, Tony? All right, Ma, whatever you say. Maybe I'll go give Giovanni a call, see what he's up to. Well, let's go to Giovanni. Go to your floor to collect your camera. Go to your camera, can I use the camera? And I'll show you to my mom that the guy is not a good guy, look at him. There he is, we'll do it here. Very good, let's go to the floor, he's going to take the turn, look at him. And I'll show you to my mom that the guy is a human filtro. I'm going to kill him. I'll show you to my mom, look at him. No vale la pena que lo dule así. Que visión pelotuda, no? Queda bien con la mamá, pero bueno. A ver. Ahí está la cámara. Ahora sal. Si pimienta. Que pasa? Vamos los pibes, a la chapa, me comí la columna, estamos ya cerca Ahí está, es todo cerca, eso está bueno, el mapa no es tan grande como los otros GTA, bueno, perdón, no te vi Qué boludo el de la moto, ¿no? Bueno, sigue a casa, pero no te acerques mucho Ahí está, estamos apretando un poquito Ahí está Tampoco dejemos que se aleje tanto porque si no, no sabemos dónde dobla A ver si me hablan en esa esquina, no iba a dinar dónde iba, ahí está Hemos visto dónde debajo Ah, mirá Ah, encontró un poco de... se fue de locas Hola chicas Dicen, no te despegues, pero si me acerco mucho, que me acerco mucho y se va a doler algo Tanto no era chico, tengo cheque, se va a doler algo Muy bien, sigámoslo a gran velocidad, pongan velocidad, porque si nos despegamos a gran velocidad Lo alcanzamos al toque y nos ve Que se nos huele A ver a dónde chota va este ¿A dónde vas? Te estoy siguiendo, hijo de puta ¿A dónde vas? Vamos Se metieron los bosques de Palermo Ahí estás Muy bien, hemos llegado Ok, chicas, dame un minuto aquí, ¿no? Voy a cambiar de algo que es un poco más... ...migo Ok, chicas, es hora de leche ¿Quién va a ser mamá? ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, chicas, salgan con el programa! Acércate en silencio Ahí está la cámara Ahí está ¡Vamos, chicas, salgan con el programa! ¡Vamos, chicas, salgan con el programa! ¡No! Estoy saltando Estoy haciendo cualquiera ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No mirad a mí! ¡Ja, ja, 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 ja. Buen disparo Ahora lleva la foto de casa a mamá, si señor, y le vamos a matar a mamá, que el otro es mucho más desquinerado que nosotros, y por eso llaman a mamá todos los días, y nosotros no, que misión pelotuda no, pero bueno, así es la vida gente, así lo hicieron al juego, vamos a la chapa con mamá, 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 el otro juega vestido como bebé con la nena, ahora quien más pervertido, el pelotudo que le saca la foto, o el pervertido que se fraza a bebé para irse de puta, ¿no? muy bien bueno, correte la colcha tuya, eso, vamos por acá, señor en el interior, Liberty 6 este es un pasillo, creo que por acá no podías pasar con el auto, si se podía pasar por el auto, mira, se podía pasar, ah, papá, eh, más o menos que me acuerdo un poco los mapas, se puso todo verde porque está nublado y está atardeciendo, ponele, está bueno porque respawnean los autos copados siempre, ahí está, bajemos, y vamos a mostrarle mamá, que nosotros teníamos razón, que el otro es un degenerado de mierda, mirá mamá, mirá mamá, mirá mi foto, es de tu buen hombre Giovanni Cazza, vestiendo un diapero, ¿es que intenta pasar tu tiempo? jajaja 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 sabía que iba a pasar algo así jajaja 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 y diapero o no diapero, él es aún un hombre mejor que el otro vicio superada, nos dieron 100 dólares, no sé por qué, pero bueno, muy bien, vamos a hacer la siguiente visión de mamá ya que estamos acá, ¿no? como corresponde vamos con la mamá, otra vez, ¿qué hace? ¿quiere ese viejo que está en mi casa? Big Ruble en Little China Gran Quilombo en la pequeña China Mamá Mamá Hablame, mamá Mamá Pero, aparte de ti, eres divertido, no es rojo Hasta que los triados te enseñe algún respeto No eres mi hijo Una hija, quizás Pero no un hijo Te hace bullying la madre Bueno, muy bien Ocupate las dos triadas de la triada de Chilatau Sí, señor Muy bien, vamos a la chapa Vamos a buscar esto de la triada Recuerden que en la radio pongo música personalizada En la edición, no en el juego Porque en la PCP te permitía poner música propia Pero acá se me complica porque estoy emulándolo Recuerden que está emulado de PCP el juego No, se me está escapando No, se me está escapando No, se me está escapando Ahí está Se me está escapando a explotar el auto Por lo que veo Está saliendo la triada Uy, me explotó el auto Me hice pija Primer misión perdida por Metal Warrior Porque se olvidó de alejarse del auto Soy un pelotudo Muy bien, ahí está el camión de la triada Vamos, dura ¡Pum! Vamos a seguirlo y a tirarlo a la mierda Guarda con las cajas Bájate del auto Y corre Está el viso Gracias Muy bien Vamos a la chapa Dale, corre Ve la cajita Mira, la cajita se rompe en el capó Porque sí Ahí está Mirá como me dio la vuelta el hijo de puta Y me está recagando Correte, papá Correte No, es que estoy persiguiendo a los de la triada Ahí están Ya los Bin Bin Laden Se me escapan los hijos de puta Esto va Ahí está Eso, pelotudo Cabeza de pescado Vamos, los pibe Ahora vamos Apagar la radio Y vamos a buscar los siguientes chiros Que están acá Y esta vez No vamos a hacer cagada Lo vamos a matar bien Como corresponde a distancia Ahí están Me sigue el cara Ahí está Misión superada Agarremos las balas Agarremos las cosas ¡Vámonos, pibes! Sí, señor Le hemos demostrado a nuestra madre ¿Quién manda acá? Que es Vamos a hacer la siguiente misión De nuestra madre Y está ahí Así ya no la sacamos Encima La madre No sé cuántas misiones son Pero bueno Saquémosla de encima Acá está La casita Vamos a estacionar El auto Y a hacer la siguiente misión Como corresponde Sí, señor Mamá Gracias Sucho Que sellaba la misión Mamá Mamí Mamá Mira a ti Te vayas tan lento Si aún estés viviendo aquí Con tu madre Como tu hijo deberías Estás comiendo Y mira a esas cartas Que has probado Me jodas Antonio Realmente ¿Tienes que lo haces? Los chicos No piensan que te he traído mal ¿Qué puedo hacer? Mamá ¿Sabes que hago nada para ti? Ah, Dios Los chico de chico Raciendo en la ciudad Si solo tú seas más como él Él trinó a su madre Con real respeto Que hagas una carrera La concha de tu madre Claro, si tu padre estuviera aquí Él ganó la rata Y tomó el chico Y tomó el chico De ese chico de chico Sí Sí Él le haría Más Ah Tu padre Ese un hombre real Real hombre De una La Que rompehuevos Consigue un coche Y ponte la línea de salida Bueno, vamos con esta A ver si se puede No, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿es esa? Ahí está Ahí está Vamos, la chapa Ahí está Y nos vamos a poner en la línea de salida Y vamos a correr esa carrera y demostrarle a mami que somos los más mejores, papá, papá, yo le voy a ganar a la carrera este, papá ahí está la liga de salida y a ver si le ganaremos o no, 3, 2, 1, chupame el culo, muy bien bueno, siempre testé las carreras, porque si le pifías el punto y pasaban esas cosas ahí va a meter el War, una gran velocidad, otra vez, si señor, volviendo a los mismos tiempos si señor, al peor sistema de conducción de todos los GTA, que era el GTA 3 vamos los pibes, estamos terceros, pero vamos a ser los primeros como corresponde porque, hijo de puta, somos segundos ahí está, nos sigue la cana mientras corremos la carrerita y estamos en primera posición, si señor, no sé cuántos puntos serán no sé cuántos puntos habrá que surcar, pero los vamos a lograr como corresponde escucho los otros autos que vienen por detrás no sale humo del capó, hay que tener mucho cuidado ah, miren, el mapa también te los marca, el mapa ahí abajo vamos, si señor, que lo podemos lograr la cana nos sigue, porque somos unos delincuentes criminales que atamos por la calle haciendo carreras ilegales cuántos puntos más faltan, la concha de su madre cuántos puntos más por superar eso lo veremos, eso lo sabremos cuando ganemos, ¿no? guarda con los calteros no, 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 oficial, oficial, la concha de tu madre venía bien Metal Warrior ¿por qué me van a romper los huevos así? vamos los pibes encima creo que si le pifías el punto, cagaste no, 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 mira, deja pasarlo qué bueno, qué lindo que arreglaron eso vamos los pibes, ya estamos llegando, el último punto está ahí sí señor, y seguramente viene un caltero, te choca y te hace perder pero no, me está el warrior agarado sí señor, campeón, universal hay carrera GTA, ¿qué pasó papá? ahora acaba con él, ¿sabés? cómo lo voy a acabar lo voy a tirar al piso y lo voy a llenar de leche toma, va a terminar todo acabado pelotudo vení ¡no! físicas, realistas bajate del auto dale, que se te escapa Sucho dale, subiste ahí esté no, la concha de tu madre y sigue, agarro el peor vehículo pero no importa, ahí Sucho ahí está, está ahí abajo yo lo veo policía, síganlo, él también, él también está corriendo la carrera pum ahí está ahí está misión superada y ahora rajemos la cara como corresponde vamos los pibe ahora te has hecho el nombre del circuito ilegal de carrera de coche en los rivales y te van a contactar contigo me chupan tres huevos porque no voy a hacer más carreras a menos que el juego lo pida para seguir superando misiones vamos los pibe cuarta misión del día superada vamos a hacer la quinta y última misión de nuestra madre que está ahí como corresponde, gente muy bien, acá estamos con nuestra madre y vamos a hacer la siguiente misión que se llama carne muerta death meat ¿quién es ese? mamá, mamá, ¿estás ahí? no estoy hablando con ti no más, Tony te mostrarás tu ruta francesa después de que tomas esa foto de Caza se acabó de pagar su protección de dinero y ¿qué haces con eso? nada el padre se ha convertido en los huesos por ahora el Caza puede ser un poco divertido pero se necesita las ganas de Snubber Cipriani solo deseo que tú tuvieras sus ganas se fue a la mierda ¿te deseas que tuviera Caza? ok, mamá, te pones por él vamos a seguir hace mierda pasa por la charcutería de Caza y convencelo de una vuelta con el coche contigo muy bien muy bien la charcutería de Caza a ver muchachos muy bien muy bien muy bien muy bien la charcutería de la ciudad tomó la acción industrial en la simpatía por los vehículos de los vehículos cuáles viviendas son asesinadas por la construcción de la nueva torre de la carretera la charcutería de esta batalla parece que no se le da ningún lugar la charcutería de Jane Hopper dijo ayer que le traería al mayor a su compañero antes de irse más tarde en LCN vamos los pibes acá hemos llegado mi señor hola Tony ¿cómo estás? ¿qué tal? tú y yo vamos a hablar Caza solo en un lugar más privado vamos a llevarlo a pasear lleva a casa a la cerradera ¿de dónde está mi auto? acá está mi auto muy bien ahora vas a ver a dónde vamos un lugar re bonito si si obvio 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 que si le doy el dinero sinceramente eso es es necesario tiempo vamos a ir a un lugar re lindo si el monstruo le gusta las frutas puedo comprarle algo no hay problema vamos a ir a un lugar re lindo donde te voy a mostrar cosas re copadas te vas a conocer el mundo gracias a Tony es muy bien la cerradera está por acá era justo donde matamos al otro antes que rápido se liberan los cadáveres acá vamos los pibes bien ahí está entonces eh ¿qué quieres hablar Tony? ¿es el dinero de protección? es ¿no? ¿Tony? podemos hablar sobre esto ¿no? no sí hablar es bueno la gente no habla nada estos días estén ahí y cerrar tu ¿Casa? bien pero no me siento bien fácil con eso Tony es el botón para el ¡no! jejeje Kasa alguien me ayuda mi ¡no! esperame estoy con el el neighborhoods torre ven y caza uy! que quilombo que es agarrarlo uy! casi casi no no podemos hiciste que mi mamá se enojara conmigo Ah, acércate sigilosamente por casa por la espalda Mirá vos Vamos por acá Toma, sí señor, voliste ¡Hachazos por la espalda! Escuchá, qué lindo el ruido Toma, papá Escapar de la cara, se ha dicho Muy bien ¡No, no, no! ¡No! Le agarró la concha de tu... Lo hemos vuelto a acribillar Sí señor, vamos a atear esto Y vamos a escapar ahora sí Con los chorizos del chabón Ya está Ahí escapamos de la cara Y creo que es fácil Vamos a cambiar la radio Y si vamos derecho por acá Si no me equivoco Salimos derecho al arreglador de coso La radio no se me apagó Ahí está Ahí está ¿Qué pasa oficial? No me rompan los huevos Estoy ocupado Llevando un fiambre Ahí está ¿Cómo le va? Ahí está Uy, perdón Muy bien, doblemos por acá Disculpenme señor No lo vi Y nos metemos acá Chao oficial Voy a pintar el auto Y no te diste cuenta Ahí está Desaparece la cana Y ahora sí Lleva la mercadería La charcutería Charcutería ¿Qué nombre de mierda? La cartuchería No sé No puedo poner cualquier otro nombre Pero no La carnicería Debe ser Pero bueno Muy bien Vamos a llevar En esta última visión del día Sí señor A los restos De este hijo de puta Que le gusta Vestirse de bebé Para demostrarle a nuestra madre De que somos más mejores del universo Sí señor Ahí está Muy bien Misión superada Vamos los pibe Echo emo Echo emo Echo emo 500 dólares Y muy bien Mientras yo voy corriendo A salvar la partida Vamos A A despedirnos Porque esa fue la última visión del día Estamos haciendo 5 misiones por día Gente Recuerden suscribirse Dale like Compartir Y nos vemos En otro video De este canal Que es Better Warrior Games Señor Este es el GTA Liberty City Stories Para PSP Emulado en PC Dame la moto Dame la moto Dame la moto Alguien que me da algo Dame tu auto Dale que si yo vas rápido Vámonos pibe A A A A A A Gracias por ver el video.